Tengo un profundo sentimiento de gratitud, un orgullo y gratitud y orgullo de que nos haya tocado vivir esta época de nuestras vidas. Estamos haciendo lo que nos corresponde. La parte ciudadana se ha fajado los pantalones. La parte ciudadana ha hecho la parte que le toca. Todo esto que hemos venido construyendo desde la ciudadanía, platicaba ayer con quienes tuvimos la oportunidad de ir a comer de la quinientocracia, esta parte. A ver, ¿cómo construimos lo que estamos viendo hoy? Vino de la organización ciudadana, vino de este deseo, profundo deseo ciudadano, de ser tomados en cuenta, de mandar un mensaje claro y creo que lo dejamos muy claro. Y como lo he dicho en algunas de las entrevistas, los ciudadanos salimos a las calles, marchamos y le dejamos claro a este gobierno, a su partido, pero también a los partidos de oposición que nosotros desde la ciudadanía no les estamos pidiendo permiso, estamos haciendo la parte que nos toca y vamos a ser los verdaderos protagonistas de esta jornada electoral del 2 de junio. Yo no puedo predecir qué cosa es lo que va a pasar el 2 de junio, porque todavía falta todo lo que nos toca hacer. Y muchos me han preguntado, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para este 2 de junio? ¿Qué sigue para los próximos meses? Miren, ese es mi modo de ver las cosas y quiero escuchar sus opiniones. Lo que sigue de aquí en adelante ya no es otra marcha, ya no. Lo que sigue es la promoción del voto, la promoción abierta del voto. Yo creo, y quiero escuchar sus opiniones, yo creo que quienes están convencidos de votar por Xochitl Galvez lo tienen claro. Quienes están convencidos de votar por Claudia Sheinbaum ya lo tienen claro. Hay gente que no va a ir a ningún mitin. Hay gente que no va a acudir a la convocatoria de ninguna candidata. Hay gente que no va a abrirle la puerta a ningún partido político. Pero sí le va a abrir la puerta a esta María Rosa. Lo que nosotros queremos hacer desde las organizaciones de la sociedad civil, y eso es lo que les quiero proponer, si ustedes están dispuestos, es convertirnos en una verdadera fuerza ciudadana que promueva la participación, el voto. El voto. Así, abiertamente, hay que sacar a la gente a votar. Así como promovimos que la gente fuera a renovar su credencial de elector, actualizarla, para que estuviera listo para votar. Y abarrotaron los módulos del INE. Y logramos una respuesta increíble. Ahora tenemos que hacer que la gente salga a votar. No necesitan convencerla. ¿Por quién? El gobierno, este gobierno y esta presidencia, este gobierno, este presidente, no está llamando a la gente, ni promovió que la gente se credencializara, que actualizara su credencial de elector, ni está promoviendo el voto porque no le interesa. Para este gobierno, entre menos gente vote, mejor, porque puede controlar más el proceso, o puede meterle más la mano. Es decir, si hay un porcentaje de los votos que están sesgados, presionados, amenazados, si en algunas zonas del país es hasta incluso imposible poner casillas, porque no será factible por las amenazas del crimen organizado, por las circunstancias que sean. En las grandes ciudades y en las zonas metropolitanas, han de ustedes de saber que existen en el país más de 197 mil centros de población, 197 mil centros de población, con menos de 2 mil habitantes. O sea, hay un nivel de pulverización amplísimo, pero también hay mucha concentración en zonas metropolitanas. Eso significa que quien tenga la oportunidad de votar en las ciudades en donde no esté en riesgo el proceso electoral, tiene que ir a votar. Alguien tiene que hacer las cosas diferentes, alguien tiene que cambiar el rumbo, y esos hemos sido nosotros. Y creo que el reto más importante y más difícil de todos es que si veníamos desde atrás, si caminamos tanto, si hicimos tres movilizaciones de este tamaño, si pusimos a México en los ojos de todos y del mundo, si somos capaces de influir en que los partidos se abran a unas elecciones primarias que nosotros inventamos hace más de dos años. Y si hemos logrado llegar hasta acá, tenemos que enfrentar cualquier otra adversidad que venga hacia adelante. Y miren que la principal adversidad no es, desde mi punto de vista, ya no es este gobierno. Ya no es... hay una adversidad más fuerte todavía que Morena, que el narco, que todo eso, que es tener claro hacia dónde vamos a ir. Y miren, yo mismo analizando la entrevista de ayer, fue tan breve la entrevista que salieron de ahí dos conceptos. Uno de ellos es que la... y salió cuando me pregunta Lucy Bravo ¿qué sigue? Pues, ¿cuál es el gran mensaje? ¿Qué sigue de aquí adelante? Es... pues, es que la siguiente gran marcha tiene que ser a las urnas. La gente decía, no, pero ¿cuándo vamos a salir a la calle? Ya no. Yo digo que ya no, a menos que haya algo extraordinario. Toda nuestra energía tiene que estar enfocada a llenar las urnas, a convocar a la gente que no... que no... está convencida ni decida. Ya no digamos de votar, simplemente de votar. Esa es nuestra gran tarea. Y es el último jalón. Hemos llegado hasta acá. Hemos acortado la distancia. En la encuesta de México Elige que tanto han descalificado que el señor Ibarra, Pigmen Ibarra, descalificó hoy en el programa Ciro Gómez Leiva. Hablé con Sergio Zaragoza, que es el director de México Elige, a quien conozco hace algunos años. Tuvimos una conversación telefónica hace rato en el sentido del que yo les había venido diciendo sobre la encuesta. Le dije, mira, a mí me interesa mucho saber qué tan cerca estamos en realidad. Y sí, está a ocho puntos. O sea, Xochitl está en realidad a ocho puntos. Pigmen Ibarra descalifica porque dice que esa encuesta la está haciendo una empresa en la que trabajaba Aldo Campuzano. Aldo Campuzano ahora es uno de los estrategas de Xochitl. Pero la parte de las encuestas pues no está metido él desde antes que empezara el proceso con Xochitl. Desde antes que empezara el Frente Amplio. Pero además de eso, el asunto es que a esta encuesta no le están pagando a México Elige para que haga encuestas presidenciales. ellos los hacen cada mes y lo han hecho cada mes desde toda la vida, desde que existen hace 10 años. Incluyen la aprobación del presidente, la aprobación de los gobernadores, los principales temas de discusión entre la gente. Pero lo más importante de todo es que Sergio Zaragoza y México Elige que por cierto ahora ya están en ojo, los sacaron de Radio Fórmula. Los sacaron de Radio Fórmula. Fue una instrucción que vino de ya saben dónde. No querían escuchar a México Elige en Radio Fórmula y con el dolor de su corazón se tuvieron que salir. Hoy tienen un espacio en Atípical en México Elige. Me parece muy bien. Pero lo más importante es que es la encuestadora que más precisa ha sido en los últimos años. Fue la que le atinó por décimas al resultado en el Estado de México. Ellos habían dicho que la diferencia iba a ser ocho puntos y cacho y quedó en ocho. O sea, fue la más cercana de todas las encuestas. Hoy trae a Xochitl a ocho puntos antes de que empezar la campaña. ¿Ok? Ese es nuestro parámetro. A mí me entra la presión de que ya estamos muy cerca. Ayúdenme a compartir, pónganle like porque ni la mitad apenas ha puesto likes. Ahí sí se van a Atípical y ahí ponen diez mil likes y en este canal no. Los voy a correr de aquí. No es cierto. Esta forma en la que está terminando este gobierno va en franca decadencia. Hay un deterioro, un gravísimo deterioro de la imagen del presidente y además esta imagen se va a consolidar ya sin poder. Cuando los poderosos dejan de serlo, pues viene una serie de denostaciones, de acusaciones, de deterioro de su imagen. Eso ha pasado con los anteriores presidentes, con la mayoría de los anteriores presidentes. Una cosa es un hombre con poder y otra sin poder. El poder es como una droga. El poder es algo que hace ver hasta guapa a la gente. Y ya sin poder pues ya son otra cosa. Y la verdad es que la forma en la que Andrés Manuel López Obrador ha ido perdiendo ese poder y aún estando dentro de la presidencia deja ver que lo que va a venir después va a ser un deterioro bastante severo de su imagen. Es decir, no le va a ir bien como expresidente. Le va a costar muchísimo trabajo porque ya como expresidente cuando todos quieren hacer leña del árbol caído, desde su propia trinchera le va a salir muy caro. Es muy difícil lo que las broncas en las que se está metiendo son para su imagen, para este legado que él quiere dejar, son terribles. O sea, este vínculo con el crimen organizado me parece que le va a resultar carísimo que ningún expresidente de la república ha tenido tanta ¿cómo les diré? vinculación de su imagen por decirlo así con el crimen organizado. Y es muy difícil quitárselo. Si no existieran evidencias suficientes, si él no hubiese se hubiese comportado tan condescendiente, si no hubiera él mismo aportado tantos elementos para que se le vinculara con el crimen organizado, pues sería otra cosa, serían acusaciones sin sustento simplemente. Lo que estamos viendo ahora, lo del New York Times, lo de lo que sacó ProPublica, lo que ha sacado el Latinus con Carlos Loret, lo que ha sacado Anabel Hernández, son demasiadas cosas en ese entorno y la actitud de él condescendiente con las bandas del crimen organizado, con decirles que se han portado bien, tratar de muy buena manera al referirse al Chapo Guzmán, al referirse a su familia, haberse bajado a saludar a la señora, todas esas cosas van a pesar durísimo, durísimo, el ya no estar en el poder es algo que les duele a quienes hayan tenido poder de este poder, de este tipo de poder, ex gobernadores, yo tuve la oportunidad de platicar con un ex gobernador amigo mío, él me decía que justamente eso es, más que una droga es como adrenalina, tú sientes que eso es lo que me platicaba, que si te duermes estás perdiendo horas de ejercer el poder, por eso duermen tan poco porque están apasionados con lo que hacen, con lo que con lo que les toca vivir, es algo que a veces no pueden controlar y por eso se desvían tanto, pasa con, no solo con el presidente sino con algunos de sus colaboradores, pero poco a poco va permeando también la idea de que van a perder, entonces esa idea de que van a perder está cada vez más presente porque ellos mismos dan señales, fíjense, el hecho de que algunos de sus colaboradores más cercanos, gente que está altamente vulnerable como Jesús Ramírez, como Adán Augusto y otros, Citlaly Hernández, están, son gente que está buscando fuero y que van a ir a la Cámara de Diputados para tener fuero, implica una protección que necesitan en caso de que no ganen la presidencia, ¿qué caso tendría postularse para una diputación? Es lo que hacían, ¿se acuerdan del viejo PRI? Blindarse con fuero, esta idea de que van a perder si ya la tienen presupuestada, la tienen contemplada, no es un asunto de los 30 puntos y que este arroz ya, no, hoy más que nunca esa idea de que el arroz ya está cocido se vino abajo y está terminando muy mal, está terminando muy mal el sexenio, yo creo que con toda la aprobación ficticia que está alimentada básicamente con propaganda, con propaganda y repetición y repetición y repetición y repetición de mensajes todas las mañanas cuando eso termine, cuando esa anestesia pública se acabe, lo que vamos a ver es el verdadero rostro de la desgracia. Lo último ocurrido en el caso de las corresponsales de Univisión y del New York Times y esta andanada que no se detiene por parte del presidente en contra de los medios de comunicación que le critican que esa es la labor fundamental de los medios de comunicación no estarle aplaudiendo se ha acentuado porque ha encontrado eco entiendo que mucha gente está molesta igual como yo incómodos con que suceda eso me parece que es inaceptable y reprobable por parte de un jefe de estado que insista en violar la ley y que insista en que por encima de la ley está él entiendo perfecto mi solidaridad con las periodistas inaceptable y absolutamente reprobable yo creo que quienes nos dedicamos a la comunicación tenemos que exigir pública y abiertamente como un antecedente dejar como un antecedente que es el presidente de la república el principal hostigador de medios de comunicación y que provoca una ola de violencia en torno a los medios de comunicación sin embargo han habido algunas respuestas del mismo tenor del mismo nivel de bajeza que el presidente y no sé si es cierto eso la verdad es que para qué les digo no tengo idea si sea cierto o no o simplemente es un es un pretexto para victimizarse pero he visto dando vueltas por ahí el teléfono al menos de Jesús Ramírez el del hijo del presidente yo no lo tengo no sé si ni siquiera he visto si lo han circulado él dijo que lo habían circulado pero miren una de las cosas en las que no debemos caer es en las mismas bajezas porque si no te jalan a las duchas en el lodo me parece que no puedes dejar de ser crítico de las cosas que están pasando tampoco las puedes dejar pasar pero no es menester estar metidos en el mismo lodo al que te quieren jalar que le conviene que le gusta al presidente y a sus aliados les gustan las duchas en el lodo les gusta que nos arrastremos igual que ellos que si entonces viene el presidente y te escupe en la cara tú le escupes en la cara a él o que si te insulta tú lo insultas es que él me insultó primero uno da lo que tiene me parece a mí que es momento de tener una inteligencia emocional superior y que sin dejar de señalar lo que se tiene que señalar no estar al nivel de ellos esto de andar revelando no sé quién caramba lo tenía el teléfono del hijo si es que lo que lo tiene si es que es ese que están revelando que yo ni lo he visto pero el caso al menos de Jesús Ramírez pues yo sí tengo su teléfono y el alguno que estuvo ahí este circulando pues si es el de él esas ese nivel de bajezas no no somos nosotros que quieren ellos convertirnos en lo que ellos son una materia de color café que no precisamente es lodo entonces yo creo que deberíamos resistir esa tentación y yo creo que lo que deberíamos hacer es enfocarnos en nuestra meta principal Música 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 Gracias por ver el video.